Hola Javi, este es Alex hablando con Bill Curry Ford. Solo te quiero enseñarles la gran selección que tenemos de Ford Ford que se es en el inventario. Todo va a tener una garantía por vida un año de cambio de aceite y más de 10 años de 60 está en el lado de la carretera. Solo te quiero enseñarles que tenemos muchas opciones. Si nos quiere llamar lo más pronto posible para enviar a ver lo que usted necesita nos puede llamar a 872 5555 y si no, yo y mi asistente Connie mantenemos contacto con usted lo más pronto posible. Espero verlo pronto.